Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar Puedo estar bien, puedo estar mal, y con las reglas para jugar Olví a hacer que el sol ejerce a la luna, no existe condición que yo reúna Lo que todos quieren tener, ya lo tengo, mil ve y límites Amigos del Batman Chiqui, viendo el escenario, es la combinación perfecta entre una superestrella y una diva Aquí mírame a mí, ya sé, te recordarás Lo que todos quieren tener, ya lo tengo, mil ve y límites A la escala y sin límites, las ganas me mueven No existe condición